aseguran que carol y la bichota hizo un plagio de despechada de rosalía hola y saludos a todos buenas tardes se encienden las redes sociales por una polémica entre los temas musicales de carol y rosalía los usuarios aseguran que la colombiana habría plagiado el tema despecha de la española hacer un paréntesis aquí es que hay una guerra entre comillas entre los fanáticos de ambas artistas porque sea si quieren atribuir verdad que cuál de las dos fue la que inició esto con el merengue verdad por parte de los artistas latinoamericanos y en el caso de rosalía pues española vamos a verlo señores todos estos dos temas no se parecen en nadie a los muchachos la de rosalía para ese montito swing omega y la de carol y human y cruz miran cruz de esa mujer esa no es como dice a el piano un poquito pero lo que a mí me molesta es lo que me quilla es es que mira rosalía tiene mucho que no saco un tema ustedes saben que hay que hablarnos una vez de cuando terminó con rau que estaban comprometidos y que se hay muy líos del año que ya le pegó cuernos que todo el día que hablamos aquí de sabe y fue ella eso es lo que sí porque después salió con un muchacho un mario por eso que estaban hablando pero esa no era la que está dando gritos de que de todo es un bollo que no nos vamos a meter ya eso ya pasó pero lo que me voy a entender lo siguiente oye como fue ella subió una cierta cantidad cierta cantidad de fotos en instagram tú saltó a poner la de otra en la segunda foto está sacando el dedo y pone arriba de música el despecha justamente un día después que salió esta de carol y entonces la mayoría de los comentarios no me funan en facebook estoy diciendo la verdad la mayoría de los comentarios dicen de que que es una falta respecto a rosalía que ahora ya es la mala tiene es ella que ya no puede estar criticando eso porque ella es europea ella no tiene que ver mejor ella incursionó aquí es un sinnúmero de comentario entonces lo que yo quiero dejar dicho es que rosalía tiene que manejarse porque tú no vas a decir a mí que fue por casualidad que ya le dio por poner despechar que yo creo que fue como en qué año fue villar que salió despechar yo no recuerdo pero hace un congelo como dos años tiene que ser más o menos no te puedes sorprender por eso pero robert sánchez está jodiendo a luigny por por la frase de que si yo que sí pero que una canción de hacer pilas que ya nunca había vuelto a mencionar y que después que salió está como yailín y yailín comentó entonces te voy a dar primicia también yo voy a someter a romeo porque romeo se parece a mí no mira y entonces natalia y le comentó la foto a rosalía de que hay despechar tú sabes me entiendes te ve el chisme que eso no es por casualidad señor no me van con eso ni mal que tengo eso no es por casualidad que le picó que le duele que hay una rivalidad y entre esas dos entonces la canción mamita no se parecen nada en nada se parecen escuchen la rb derecho en inglés en español rápido lento no se parecen como me duele a mí que rosalía teniendo tanta foto bonita producción uno no haya premiado con eso y el caro y yo estamos así ver aquí porque ya se tomó mal abusadores no hay que ver rosalía todos queremos ver a rosalía con la foto de producción acostumbra aquí te le estoy esperando la de la televisión ya que vamos a hacer con esta gente dios mío han cancelado todo es que esa no hace para que ella subió que son así que ya está ahora no 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 así que ya está ahora natural en tiempo real un día como no salía no salía si queremos ver carne el público quiere sangre la gente quiere sangre pero que tú opinas de la actitud que tomó rosalía no está bien es que hablábamos del tema y decíamos destaca mucho el piano a mí en lo personal me sorprendió demasiado que caro y con un nivel de producción tan alto que analiza y el que sabe un poco de música se fija que la instrumentaria de las canciones de caro y son bastante buenas sin embargo parece este tema como si se descargara de youtube cuando tú quieras hacer un vídeo una tarea que te pones rápida tú dices vamos a buscar y tú pones base de que si yo quiero y te sale parece ese tema realmente suena si el piano está horrible es esa misma temática si de esa secuencia se utiliza muchísimo en la en la base musical para algunos merengues de calle se ha utilizado mucho incluso voy a ver si lo consigo más adelante pero de que rosalía venga a decir que se parecen no porque si a eso vamos la mayoría de merengue se parecen por la línea rítmica pero no necesariamente es que sean lo mismo que sea plagio porque si tú te fijas la canción habla de una cosa o sea en la letra para acá y para allá y en cuanto a la música la de rosalía para mí suena mejor no la de caro y musicalmente ahí caro y le metió bien pero la producción ahí con con el merengue los comentarios que está bien lo aquí lo estoy viendo del instagram de ella para que no digan que estoy en páginas raras del instagram de rosalía la mayoría de los comentarios aquí lo ven ok entonces la mayoría de los comentarios dicen una española viene a pelear por un ritmo latino no me joda a ver eres europea tú no inventaste nada el merengue es latino por lo menos a carol g se le entiende lo que habla un sinnúmero de comentarios no es fulano rosalía porque no tengo odio ni nada pero es que ya vimos una hemos visto manejo de rosalía muy decente una rosalía que no se entre en polémica que la única polémica que hubo fue cuando terminó con rau pero entonces que venga a introducirse en eso se ve como trae a él y más me voy a entender como que no mamita no tiene por qué entrarte en eso mejor disfruta una canción yo no sé por qué hay tanta como en vida tanto porque buscar tanto chismos marketing en las cosas señores porque todo todo tiene que ver con un sentido y como digo ya merengue un género creado en eso no inventado es uno que yo me lo inventé que yo fui primero eso yo me estoy a un ritmo que está creado que hacen fusiones y todo eso y las dos tuvieron el mismo concepto cuál fue que era representar la república dominicana más nada como baboni como después de la playa también que también tiene el mismo ritmo de pechar un chin con lo que es el mambo y la cosa pero que lo cual es el concepto representar este país aquí todo lo mismo estoy atento swing estoy aquí todo lo mismo y aquí todo lo que se matan ellos ellos no se matan aquí ninguno de los merengueros de calle ni nada eso es antísimo que tema pero ya se matan entre ellos yo no entiendo por qué de verdad que no